Seguimos en Modo País y ahora nos vamos a ir a la siguiente entrevista. Tenemos a Florencia Kral con nosotros, ella es directora de cuidados del MIDE desde el Ministerio de Desarrollo Social y vamos a estar hablando del plan de facilitador de autonomía, se llama facilitador de autonomía en ámbitos educativos. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a ustedes, muchísimas gracias. Decíamos, ya casi sos de la casa porque ya te hemos tenido para explicar otros temas. Toda la cuestión del sistema de cuidados ha generado también esto de qué es lo nuevo, qué es lo que se está manteniendo, cómo han ido modificando este sistema o hacia dónde ha ido. Bueno, este proyecto es un proyecto piloto para conocer cómo pueden implementar a este facilitador de autonomía. Expliquemos, Florencia, de qué se trata. Sí, correcto. Bueno, yo primero que nada les agradezco la oportunidad de poder explicarle a la población en qué consisten los programas porque a veces la comunicación es la clave en esto, que la gente y la familia sepa los dispositivos que tienen desde el Estado disponibles. Y en realidad la figura del asistente personal siempre fue la más conocida del sistema de cuidados, no nos olvidemos que hoy tenemos más de 6.000 personas con asistente personal, que es una figura que originalmente fue creada para el cuidado en el domicilio hacia la dependencia severa. La situación implicó que en las escuelas, con el afán de incluir a los niños, empezaron a exigir la figura del asistente personal para acompañar a la escuela y ahí se dio no sólo una demanda, una explosión en la demanda, sino que además la figura que no tiene una formación ni pedagógica ni académica para estar en el aula empezó siendo utilizada para eso. Y yo siempre destaco, y ese fue el objetivo que nos llevó a este estudio, de contratar consultores y poder trabajar con los equipos multidisciplinarios y con varias áreas del Estado para buscar una figura a la medida de lo que se necesita, que es el apoyo en cuidados. Cuidados brinda cuidados, lo pedagógico lo brinda ANEP. Y ese era un gran distintivo que queríamos decir, no podíamos usar la figura del asistente personal para estar en el aula cumpliendo un rol que no le correspondía ni para el que está formado. Y la figura del facilitador de autonomía, que tiene la formación en cuidados, va a acompañar en un equipo multidisciplinario el apoyo de los niños y niñas en el lugar educativo. Pero siempre la educación es de primaria. Correcto, correcto. Esta figura, la idea es que trabaje en un equipo multidisciplinario en la escuela. Nosotros desde el sistema de cuidados hicimos un llamado y van a la escuela, van a estar cuatro horas en la escuela trabajando junto con la maestra del aula y la maestra de apoyo. Y entonces ese equipo va a darle el apoyo al niño cada vez que la maestra necesita. Porque un chico en su aula tiene que ir al baño, ir al patio, ir al recreo, ir a la educación física o comer la merienda. Ahí, a través de este equipo, se va a convocar, va a estar en la escuela y va a atender en esas necesidades de cuidados puntuales que ese niño necesita. Hablábamos recién de plan piloto. ¿Conocen alguna experiencia internacional o mismo desde aquí de la región donde ya se está implementando este plan? No, les cuento con orgullo que somos innovadores, hemos sido innovadores, sí hemos estudiado mucho. Cuando empezamos esto en el 2022, la consultora y el equipo de cuidados y discapacidad analizaron mucho. Hay en Canadá algún ejemplo similar, en Finlandia hay otro ejemplo similar. Para esto hemos acudido al BID con consultores del BID que han hecho un análisis de las distintas experiencias, en Europa hay, pero siempre es competencia y resorte del área de la educación. Y eso es una cosa. En realidad, el sistema de cuidados en ningún país del mundo daba una figura para un apoyo a un niño en materia de cuidados, sino que el ámbito educativo y las autoridades educativas siempre buscaban que los apoyos estuvieran en la escuela. Pero el mundo de la educación inclusiva es un cambio a nivel internacional. Se está yendo de un modelo de educación especial, que Uruguay también lo tiene, hacia un modelo de inclusión educativa para que los niños con dependencia y discapacidad puedan acudir a los centros comunes con los apoyos necesarios. Y son cambios que llevan, les diría, 10 o 20 años. Uruguay está empezando a transitar. Entre esos cambios está el tema de la formación de estos facilitadores y también la adaptación en el aula, porque quieras o no, estamos volviendo a poner una figura nueva a la que se tienen que adaptar los chicos y las chicas, los padres, los docentes y el resto del personal que está ahí y de pronto aparece una nueva figura. ¿Qué formación tiene esta figura del facilitador o la facilitadora? ¿Dónde se forma? ¿Se toman competencias a la hora de poder a alguien nombrarlo? ¿Se titula a alguien como facilitador? ¿Cómo funciona desde ese lugar? En realidad el requisito para el llamado es que ya estén titulados en el curso de atención a la dependencia que tienen las asistentes personales, con lo cual eso es el primer requisito para que se presenten al llamado. Y el segundo es que tengan experiencia probada en el cuidado de niños y niñas o adolescentes. En el primer llamado se presentaron unas 60, 70 personas, quedaron 21, que son quienes van a comenzar ahora, 10 en las escuelas de Montevideo y 10 desplegadas en el resto del país. La idea es que ahora en septiembre ya hacemos el segundo llamado a 100 cargos más con los mismos requisitos que comenzarán en marzo desplegadas a nivel país. Queremos llegar a todas las escuelas de los distintos departamentos. y además de eso les damos nosotros una capacitación de 22 horas en competencias para el trabajo en el centro educativo. Que eso lo armamos junto con el Instituto de Formación Docente de Primaria y ANEP y se las dimos una vez que contrataron. La semana pasada estuvimos mostrando en nuestras redes sociales la capacitación que recibieron con todo nuestro equipo técnico. Se me genera una duda, ¿ese facilitador de autonomía en el centro educativo atiende solamente a un niño o puede ser encargado de atender a varios niños? Tres niños es el ratio para el facilitador de autonomía, porque la dependencia no es severa sino que es moderada. Entonces para los casos de dependencia severa vamos a seguir otorgando asistente personal, que es uno a uno le llamamos, y en los casos de dependencia leve o moderada pero que necesiten apoyo y que de hecho las escuelas lo requerían para el ingreso, ya no lo van a requerir más porque lo vamos a dar desde el sistema de cuidado a la escuela directamente. ¿Y cómo estamos para atender la demanda frente a los que van a empezar ahora con este plan piloto y los que se pretende ingresen en breve? ¿Van a ser necesarios? Bueno, demanda, sí, van a ser necesarios, demanda hay, la idea es que esto siga creciendo. Hoy con estos 22 facilitadores cubrimos 66 niños, tres en cada escuela, y la idea es que con los 100 vamos a cubrir 300 y eso siga creciendo. El éxito de esta experiencia que comienza como piloto, ustedes saben, yo se los he dicho acá también en este mismo medio, la política pública no la podemos cambiar de a 6.000 porque lleva sus ajustes, ensayos, errores y en ese sentido comenzamos con este piloto que llevó un tiempo prudencial, uno de los éxitos que vemos acá fue lograr el trabajo en equipo entre todas las direcciones y áreas involucradas, no nos olvidemos que acá hay un equipo fuerte de ANEP y de primaria que son técnicos que ponen todo el conocimiento que hay en el centro educativo y nosotros todo lo que tenemos en materia de cuidados y discapacidad para que esto sea un éxito y llegue a los niños los apoyos que queremos que lleguen de verdad. ¿Hubo algún criterio en particular para la selección de estas escuelas que mencionabas que son alrededor de 21, no? Sí, los criterios los puso ANEP y primaria, nosotros en la selección de escuelas no intervenimos, trabajamos muy en contacto en lo que es machear la información de los niños que se postularon al sistema y que dan dependencia en esas escuelas y ellos que nos indican las escuelas. Los criterios iniciales que fijaron fueron que fueran escuelas a aprender, con lo cual tienen más equipos que las escuelas comunes y ya fueron también por escuelas de tiempo completo o escuelas que tienen maestros de apoyo asignados con horas aparte de las horas comunes. Y lo otro también me parece interesante que señala el programa es que en esta primera fase son solo mujeres las facilitadoras, ¿es así? Pero no es una condición, se dio porque se dio, en la entrevista se presentaron hombres al llamado, quedaron mujeres porque bueno, lamentablemente los cuidados siguen estando feminizados y cuando llega la hora de convocar o hacer llamados para cuidados, se nos presentan mayoritariamente mujeres. No nos olvidemos que entre las asistentes personales en la lista del BPS, que tenemos más de 8 mil personas anotadas, también hay un 90% de mujeres. Claro, ahí vuelvo al tema de las facilitadoras en este caso, pero bueno, a los facilitadores en general. La formación entiendo que era lo que decías, los programas de formación, ¿dónde los pueden obtener? Porque INEFOB es de los que está formando, no sé si hay alguna otra vía para formarse. Y a nivel salarial, ¿cómo se encuentra posicionado este rol del facilitador? Porque sabemos que luego a veces el entorno salarial termina definiendo quienes se presentan y quienes no se presentan a estos cargos. Sí, correcto. La formación la seguimos dando a través de INEFOB, no es INEFOB que la da, se da a través de INEFOB. Las personas se postulan al sistema de cuidados porque todo esto depende de la gran malla curricular del sistema de cuidados. Se presentan, nosotros los derivamos a INEFOB y a través de INEFOB se da el curso que se da a través de escuelas de capacitación habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura o de UTU. Todo eso lo define INEFOB y nos manda la lista de, por ejemplo, nos dice, bueno, tenemos 15 cursos habilitados entre UTU y escuelas. ¿Son gratuitos para las personas que toman el curso? Sí, son gratuitos. En realidad, esto es lo que INEFOB, nosotros hacemos un convenio entre el sistema de cuidados e INEFOB, e INEFOB destina tantos millones al año para el sistema de cuidados. Esa inversión que hace INEFOB para el sistema de cuidados a través de este convenio es la que nos permite capacitar. El año pasado hicimos un convenio por 1.800 personas que hicieron el curso y este año ya estamos lanzando, acabamos de firmar el convenio por 1.500 más, estamos ya definiendo los cursos, dónde van a estar y en qué localidades del país. Bien, perdón, ¿qué te decía a nivel salarial? A nivel salarial están un poquito más que las asistentes personales, no les puedo decir con exactitud porque lo calculó el equipo técnico junto con ANEP, mirando el laudo de ANEP también para saber lo que cobra el personal dentro de las instituciones educativas, no queríamos estar por debajo de eso ni por debajo del salario que cobran las asistentes personales, que hoy está en 4.6 BPC por 4 horas diarias, son 80 horas mensuales, va a ser la misma carga horaria y en realidad 4.6 BPC, si miramos la página del BPS, está en unos 23.000 pesos. Bien, ¿cómo se va a medir el éxito de esto? Bueno, ya estamos trabajando y hoy les mencionaba el BID, en realidad en una nueva operación que tramitamos con el BID que va hasta el 2027, dentro de los componentes está el componente facilitador de autonomía que nos permite, y con el equipo de evaluación y monitoreo de ANEP y nuestro equipo de evaluación y monitoreo, ya estamos definiendo los indicadores de impacto y de resultado para poder medir el éxito de este piloto en breve. El año que viene, en la primer tanda que va a egresar del piloto, ya vamos a estar pudiendo medir el impacto. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un indicador en base a tu experiencia? Bueno, el primer indicador que a nosotros como sistema de cuidado nos preocupaba era la integración del niño en el ámbito educativo. Ya no el desarrollo intelectual, que también va a estar, y ahí ya entran más los indicadores y el área ANEP, pero para nosotros desde el sistema de cuidado era muy importante. Hay dos indicadores que a nosotros nos desvelan siempre, que es la posibilidad de inserción laboral de las mamás, porque eso ha pasado desde la creación del sistema de cuidados. El trabajo no remunerado y el cuidado feminizado es producto de que los cuidados en el hogar siempre recaen en las mujeres. Y eso ha sacrificado que muchas madres, y por eso también vamos a este cambio, muchas mamás nos decían que si nosotros no le dábamos los cuidados para que sus hijos fueran a la escuela, las que terminan sacrificando sus horas de trabajo para estar al cargo del cuidado son ellas. Entonces, el primer indicador que vamos a poder medir es que al ir esos niños y tener los cuidados correctos en el ámbito educativo, esas mamás pueden insertarse en el ámbito laboral. Y en segundo lugar, esos niños pueden estar insertándose entre sus pares y generando un desarrollo ya, ni entro en los indicadores cognitivos y todo eso que es materia de los expertos que lo van a analizar, pero básicamente y seguro que van a estar integrados a la sociedad, a los cuidados, a sus pares y van a tener una contención y no van a necesitar estar en su casa solamente en el ámbito familiar. No, y te agrego otra preocupación que muchas veces reportan los padres que tiene que ver con una creciente ola de violencia que se da dentro del aula, dentro del salón de clases. Entonces, ¿ustedes cómo perciben eso? ¿De qué manera lo analizan para trabajarlo hacia adelante también? Bueno, en realidad eso se ha hablado mucho con las familias, el poder integrar a los niños. No quiero entrar en un terreno que no es mi expertise, ni el bullying en el aula, no soy yo la que corresponde que hable de eso. Pero soy mamá y pude, ustedes saben que yo he trabajado mucho en el tema de la humanización. Tuve la oportunidad de tener una hija con una enfermedad que tuvo que ir y cursar en el aula y convivir con compañeros. Entonces, sé lo que es eso, sé lo que es que una niña con cáncer pueda atravesar y tenga que cursar la educación. No tenía discapacidad, pero tenía una enfermedad y los niños necesitan estar integrados. Y te puedo decir que los padres son mucho más solidarios e integradores que los adultos. En el caso puntual de los asistentes personales, tenemos los dos ejemplos y yo pude participar en los tribunales en donde las entrevistamos a las más de 60 que se presentaron y tenés las dos casuísticas, ¿no? Tenés la casuística que te dicen, ay, la verdad que el equipo docente nos súper incorporó, éramos unas más en el equipo, estábamos en el aula y la verdad que la integración era muy, muy fácil. Y tenés las otras que te dicen, ah, ahí viene el sistema de cuidados y entonces te dejaban en un rincón con el niño con discapacidad y con su asistente en el rincón sin permitirle interactuar con el resto de la clase. Las dos situaciones se dan en paralelo y la idea del facilitador que trabajamos muchísimo en estos equipos multidisciplinarios es que al trabajar con el resto del equipo el sentido de pertenencia de estas facilitadoras ya se da. La semana pasada tuvimos las primeras entrevistas de las que empiezan en el interior y nos daban el testimonio de que ya los niños que las iban a recibir sabían su nombre y ya te decían, va a venir fulanita a cuidarme en la escuela y ya ella se siente en parte del equipo técnico. Vas a tener indicadores que midan también este vínculo entre docentes y facilitadores y en lo posible asistentes personales porque vendría bien poder tener data que no sea solamente subjetiva y además sobre todo anónima, ¿no? Para ver de un lado y del otro cómo se está viviendo. Ese estudio ya se está haciendo y les puedo asegurar que el año que viene vamos a tener indicadores de impacto y de resultado para poder mostrarlos. Florencia, ha sido muy amable por estos minutos. Bueno, la seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes como siempre.